Bienvenidos a CMDT 17 aquí en Buenos Aires, Argentina, donde tengo el gran placer de estar en el estudio hoy con ingeniera Blanca Noemi Cotto Estrada, que es la reguladora de electricidad y telecomunicaciones para El Salvador. Muy buenos días Max, muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen a través de los diferentes medios electrónicos, así como también a todos los colegas que estamos acá participando activamente en esta conferencia mundial de UIT. Muy buenos días a todos y todas. Muy bienvenida al estudio. Me gustaría empezar por favor preguntándole de qué manera su país ha estado integrando las TIC en su agenda de desarrollo. Bueno, estoy muy contenta de informarle al mundo entero y a UIT, por supuesto, agradecerle todo el apoyo que nos ha dado en este proceso de transformación tecnológica que en El Salvador ya comenzó. Desde la administración del presidente Salvador Sánchez Serén, desde el ente regulador y en conjunto con diversas instituciones de gobierno, hemos decidido hacer una apuesta concreta a la transformación tecnológica. Para ello definimos una agenda digital con cinco puntos. La primera, conectividad digital, que permita llegar a conectar a los que aún no están conectados, que permita trabajar en el segundo eje que es economía digital, buscar cómo la conectividad sirve para atender lazos de productividad que no se incrementen en Producto Interno Bruto, pero también mejoras en la calidad de vida de los hombres y las mujeres de nuestro país. Un tercer elemento importante es la construcción y fortalecimiento de capacidades TICS. Necesitamos que nuestras poblaciones fortalezcan y se empoderen de todas las habilidades y de todos los conocimientos técnicos especializados en tecnología de información y la comunicación, para poder integrarse efectivamente a la economía digital y también para poder interactuar con el gobierno en todos los diferentes servicios. El cuarto eje, por tanto, es el gobierno electrónico. Buscamos garantizar canales más diversos y fluidos de comunicación con toda la ciudadanía, fortaleciendo la participación ciudadana de estos, que es su mandato presidencial. Y un quinto eje, pues obviamente, gobernanza para la sociedad de la información. Como todo este despliegue tecnológico, lo enmarcamos en normativa jurídica y legal que proteja la privacidad, que proteja los datos, que proteja a los niños y a las niñas y que contrarreste el ciberbullying, el ciberataque y otros. Pero algo importante y decidido como una acción muy concreta ha sido el programa presidencial Un Niño, Una Niña, Una Computadora, que busca acercar a las poblaciones de más escasos recursos las condiciones para que puedan tener acceso a la tecnología. Nuestros niños y niñas de escasos recursos de toda nuestra América Central necesitan tener mayor apoyo y mayor fortalecimiento de sus habilidades y de sus conocimientos en tecnologías de información a la comunicación. Vamos hacia la cuarta revolución industrial. América Central tiene un gran potencial de desarrollo. Para ello necesitamos que los niños y las niñas crezcan aprendiendo todos los usos que el Internet puede darles todos los usos que la red, la web y los avances tecnológicos pueden darle para su desarrollo como persona, pero también para el desarrollo económico y social de los países. Me gustaría preguntarle qué desafíos debe enfrentar a la hora de implementar los objetivos de desarrollo sostenible y en qué cree que las TICs podrían marcar una diferencia. Cada uno de los 17 aspectos que se contienen en los ODS, así como también en los 22 ODM, necesitamos que todos los países incorporen tecnología para cada uno de ellos. Combate a la pobreza definitivamente no es lo mismo para una mujer estar aislada con su producción agropecuaria en su localidad, que esa misma producción agropecuaria, colocarla en un espacio virtual anunciando que tiene una producción de hortalizas o una producción de cereales, de granos básicos, el precio puede significar una gran diferencia. Eso, por lo tanto, incide en la calidad de vida de ella y de su familia y todo lo que tiene que ver con reducción de desigualdad, reducción de la brecha de desigualdad que existe, son temas en los cuales las tecnologías de información y comunicación pueden ayudar enormemente. Tanto derecho tiene un niño de un área rural de nuestra América Central como derecho tiene un niño de las capitales de nuestra América Central. ¿Cómo hacemos para equiparar sus derechos, para poder desarrollarse e insertarse productivamente dentro y fuera del país con tecnologías de información y comunicación? Por lo tanto, combate a la pobreza, reducción de la desigualdad, acceso a servicios básicos, agua, saneamiento, etcétera, se fortalece, se multiplica si utilizamos tecnología de información y la comunicación. Para el gobierno de la República de El Salvador, hay un compromiso concreto con los ODS y con los ODM y con la aplicación en la vida diaria de la economía digital de las tecnologías de información y comunicación y prueba de ello es que estamos haciendo un gran esfuerzo para implementar diversos servicios en línea, así como también la creación de condiciones para mayor inversión y las alianzas públicos-privadas entre los operadores de telecomunicaciones y la sociedad. Quiero ponerle un ejemplo. Hemos logrado establecer alianzas con los operadores de telecomunicaciones para que le apuesten al programa un niño, una niña, una computadora. ¿Cómo lo hemos hecho? Estamos haciendo un uso eficiente del espectro y hemos finalizado el periodo de renovación, el periodo que la ley establece para la vigencia de una concesión. Hemos renovado su vigencia, pero en el marco de la renovación hemos llegado a acuerdos públicos-privados con los operadores para que ellos también den una parte como responsabilidad social-empresarial de forma voluntaria apoyando el programa un niño, una niña, una computadora. Hemos tenido entonces acuerdos y alianzas para conectividad de escuelas, para equipamiento de escuelas públicas donde asisten niños y niñas de escasos recursos. Pero aquí quiero decirle, como primer reguladora mujer en la historia de mi país, lo cual es un honor que el presidente así lo haya designado y por supuesto nuestro señor Jesucristo que también así lo decidió, que el compromiso con la niñez tiene un rostro también femenino. En nuestro país es importante, al igual que en el resto de los países de América Central, acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de las niñas. Por lo tanto, programas como el que UIT desarrolla, Mujeres en TICS, Niñas en TICS, son programas que le pueden cambiar la vida no solo a una persona, a una generación. Yo estoy convencida de lo que mi padre decía, quien educa a una mujer, educa a una generación. Si incorporamos la tecnología de información y comunicación en la currícula y nuestras niñas de todas las edades en la etapa escolar, nuestras niñas de escasos recursos económicos tienen posibilidad de acceder a esta tecnología, definitivamente su desarrollo se potencia. En términos de políticas y reglamentación, ¿qué medidas políticas y reglamentarias deberían establecerse para garantizar que la conectividad alcance al próximo millón? Bueno, yo creo que está UIT haciendo esfuerzos importantes. El tema, por ejemplo, de la compartición de infraestructura, que además en Comtelca, el organismo regulador de telecomunicaciones, acabamos de alcanzar un acuerdo en esa dirección para que en poblaciones de tamaño pequeño, como lo son las poblaciones de América Central, podamos hacer un uso eficiente del espectro, un uso eficaz del espectro, pero también de la infraestructura de conectividad. Yo creo que es importante todos los esfuerzos que las diferentes comisiones de trabajo, nosotros estamos participando actualmente en la vicepresidencia del Grupo 4, de esta conferencia de la metodología, así como también estamos participando en el Grupo 12, en el Grupo 3. Entonces, estamos participando activamente en UIT, pero este tema de compartición de infraestructura es un tema que nos puede dar muchísimas posibilidades, no solo en términos de salud, de medio ambiente, sino también en términos de uso eficiente del espacio que tenemos y del espacio, de lo que es el espectro de conectividad. ¿Qué acciones concretas espera que surjan de esta cumbre? Bueno, la primera acción concreta es que UIT sepa y que el mundo entero sepa que América Central, que con TELCA, tiene un compromiso decidido con el desarrollo tecnológico. Y eso pasa por apoyarnos en instancias como UIT. Esperamos, por tanto, que de esta conferencia se puedan alcanzar acuerdos que permitan soporte tecnológico, soporte técnico, así como también apoyo a las administraciones locales para todo lo que son políticas e implementación de nuevos procesos, por ejemplo, economía digital, como por ejemplo, nuevas redes de telecomunicaciones, es decir, todo el apoyo técnico que las administraciones y los países de América Central, los países de miembro de TELCA necesitan para poder hacer ese desarrollo tecnológico, esa transformación tecnológica con la cual estamos comprometidos. Ingeniera Blanca Noemi Coto Estrada, reguladora de electricidad y telecomunicaciones el sábado, muchísimas gracias por su presencia en el estudio hoy y le deseamos todo lo mejor para el futuro y espero que podamos discutir un poquito más la próxima vez. Claro que sí, Max, y un abrazo a todos desde El Pulgarcito de América, La Tierra, del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el Galán. Muchísimas gracias.